Hola, ¿qué tal profesor? Soy Matías Medina para el ramo de aplicación avanzada de microcontroladores. En esta ocasión voy a presentar la resolución de la guía correspondiente a las interrupciones. Voy a obviar los ejemplos ya hechos y voy a partir con el ejercicio número 2, que es el detector de cruce por cero. En 0, 0, totalmente apagado, 0, 1, correspondiente a los switch buttons, va a cambiar el cruce. Con estos que tenemos acá. Así que vamos con la simulación. Está totalmente apagado. Voy a abrir el osciloscopio. Acá tenemos el osciloscopio, ahí está totalmente apagado. Hay que cambiar la posición. Que lo hacemos con el delay que salió indicado. Y ahí tengo la salida en el verde. En el canal D. Vamos con el siguiente ejercicio, correspondiente al 3, de desarrollar un sistema electrónico en el cual se monitorea el sensor de temperatura LM35 en una caldera mediante una pantalla LCD. Se presentará la información de la temperatura cada dos segundos. Se actualizará. Además, mediante la salida A0 y A1, con todo el sistema encendido y la válvula de gas. Se contará con un sensor de gas licuado, el cual entrega una señal de estado alto, que cuando detecta la presencia de gas conectado a RB0, se activa el sensor. De modo automático, se verá desactivar la caldera. Luego de 500 milisegundos, se cierra la válvula acá. Y acá tenemos el ejemplo mencionado. Ahí parte encendido. Ahí me está monitoreando la temperatura, según lo que yo varío acá en el sensor. Y cuando acá tenemos el sensor, cuando se activa, me desactiva el gas, me encendió. Eso ha sido, profesor.